Para que no hay soneto Ahí, 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 ahí Estamos en seco Estamos bien Soba, 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 soba Quisiste terminar Y ahora quieres volver Erroria para Le dicen ya para que lo hace Vignel Oye, y mi soy yo Mano mío Solando freno Cristian Martínez Luchito Lobo Escucha esta banda, acúchala, acúchala Otra que suelta Otro que produce Otro mapa la historia Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Sin esto Ahí voy Algo Dime que fue que te sacaste Ahora tengo una mejor Esa es la rienda por ONGRATIO Algo Dime que fue que te sacaste ¡Dan nuevo, nuevo! Luchando freno Cristian Martínez, Luis Quinto Lobo, Ronaldo y Papa Empe. Otra que suelta, ahora que pronuncie. Suelta capo, suelta capo. Oye todo, escucha todo. Este es el primer favorito. Suelta capo. Sin esto, ahí voy. Olito. 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 Los que fronteras. Claro. Luna. Cristian Martínez, Luis Lindo... Oh, Ronaldo. Ito. Otra que suelta, some marca y princesa. Otro mas Pa' leider de la aceta. Malance. Otra que suelta, maurema que pronuncie. Fernanamo. Olito. 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 Dime que fue que pensaste tú Ahora es el mundo mejor que tú Por tu actitud Dime que fue que pensaste tú ¿A quién le gusta el chará bastante? ¿A quién le gusta el chará? ¡Azárate, chará, hazárate! Cristian Martínez Luis y Tolón Papá, ya llevo cinco canciones nuevas Lula, Lómeno, Cristian Martínez Primer sábado que la pone cinco, cinco nuevecitas Y papá en fe Hay billetes, Kevin Men, hay billetes Hay billetes que buscar Dime que fue que pensaste tú Ahora es el mundo mejor que tú Por tu actitud Dime que fue que pensaste tú ¡Vile! ¡Mini picón! ¡Vile! ¡Vila con mis picón! Yo quiero escuchar para decirle que tiene el chará Yo no sé qué tiene, pero tiene algo bacano Tienes algo, tienes algo Vamos, chará, vamos a escucharte, vamos a escucharte, chará Vamos de la flow Perrero, 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 perrero Ulises, Luis y Tolón Luis y Tolón, amigos demsequió ¡Voy a LO! Otras que sueltas Hay que comprar Hay que comprar Hay que comprar Hay que comprar Si nos hablamos con el capo ¡Oye, capo! furo Luis y Tolón, Team Men, trae ai ifu Luis y Tolón, 나도, no.... uelve! Ahora tengo una mejor, tu arte fortis variendo, tu dinero ganas, tu, ay tu, dime que fue que te salta. Yo te lo dije, Vindel, suéltame esa canción. Rara, no puedo, sin se amasine, mochito, mochito, un lado, mi papá y fai, otra que fué, ahora que fué, otro mapa de historia, mi amor y fai, mi amor, mi amor y fai, Sin esto, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay que te sacaste, ahora tengo más mejor que tu, al que no te la rienda por tu actitud. Dime que puedes pensar. El tránsito está bacano, los flow está bacana. Y oye José Luis Rodríguez, el puma, es la vida genial. Oye José Luis... Ronaldo y Papá Ente. ¡No te quedo! – Toma, 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 Toma! – ¡A la noche y nada! – ¡En realidad, por ejemplo! – Dino, mi vecino. Y a la mía. – ¿Qué es lo que te sacaste tú? – Ahora tengo uno mejor que tú. Te sosté la rienda por tu actitud. Y que tú… – ¡Dime qué fue que te sacaste tú! – ¡Ahora tengo un buen menú. – ¡Cásino! Cristian Martínez ¿Cómo que es, Don Flavio? ¡Cancina! ¡Achina! ¡Lonando freno! ¡Cancina Martínez! ¡Otra vez, otra vez! ¿Cómo es? ¡Páralo ahí, Karimé! ¡Páralo ahí! ¡Páralo! ¿Cómo que es, Don Flavio? ¡Achina! De... No, de Bayunca. Pensaba que era el de Bruselas. ¿Es chino? ¿Cuál es? ¿Cómo es que se llama el de Bayunca? El chino estadero. El chino estadero. ¿Cómo es? ¡Achina! ¡De Bayunca! ¡Lonando freno! ¡Cancina Martínez! ¡Luchito Lobo! ¡Ronaldo! ¡Y papá en fe! ¡Vue la victoria! ¡Vue la victoria! ¡Vue la victoria! ¡Otro más pa' la historia! ¡Wis, que peluquero! ¡Y el puro! ¡Ahí fue! ¡Vue el final! ¡Tu favorito soy yo! ¡Sin esto! ¡Ahí voy! ¡Ay tú! Dime que fue que te salgaste tú ¡Ahora tengo uno mejor que tú! ¡Eso te la rienda por la actitud! ¡Viste tú! ¡Ay tú! ¡Dime que fue que te salgaste! ¡Loco en tilita! ¡Rona Suzuki! ¡Lonando freno! Cristian Martínez, Luisito Lobo, Ronaldo y papá Y el patilla, y el patilla Apunta, apunta, apunta Ahí sale, ahí voy, ahí voy Sin acto, ahí voy Ay tú, dime qué fue, qué pensaste Ahora tengo una mejor que tú